Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico en todo Estados Unidos y en otras partes del mundo donde nos observan? Me encuentro en la R-Line Drive, que es una calle en el noroeste del área metropolitana de Houston, en donde acaba de ocurrir un tiroteo hace unas horas entre cinco personas por lo menos. Dos de ellos han fallecido. Este es un lugar muy famoso para muchos hispanos de Houston, porque se celebran cada domingo bailes en diferentes lugares en lo que se llaman las flea markets, las pulgas, y vienen muchas familias a reunirse, a pasar los fines de semana con ellos, con sus hijos, a disfrutar de la música, a disfrutar de la comida. Y lo que sucedió hoy, como pueden ustedes ver allá atrás, es que en esta cuadra del R-Line Drive, casi llegando a Golfton, es Little York, más o menos es una zona donde viven muchos hispanos. Dos hombres cayeron heridos a balazos por una camioneta que venía manejando desde el norte hacia el sur, en esta zona que, como pueden ustedes ver, es una zona de muchos comercios donde hay comida. Esta pulga, por así decirlo, esta flea market, se llama Tía Pancha y es muy, muy conocida. Hay otros flea markets enfrente donde las actividades continuaron de manera normal. Las autoridades reportaron que hubo una confrontación entre varios hombres armados y dos de ellos quedaron muertos y dos más quedaron heridos. Aparentemente, este tiroteo que tiene conmocionada la zona y han cerrado las autoridades, las calles, fue a partir de un enfrentamiento violento entre dos personas que estaban en el baile, adentro de esta flea market, la Tía Pancha, y estas personas tuvieron una confrontación violenta, golpearon a uno, presuntamente, de acuerdo con versiones extraoficiales que tenemos de la oficina del Alguacil, del condado de Harris, golpearon a uno y los otros dos se fueron y los otros dos regresaron, otros tres o dos, aún no se sabe, en una camioneta y cuando las otras dos personas con las que habían tenido la confrontación iban saliendo, tuvieron el tiroteo, se regresaron en reversa por la calle, como les digo, viniendo desde el norte hacia el sur, por la calle Arland Drive y empezaron a dispararle a las otras personas, los otros respondieron al tiroteo y quedaron varias personas heridas. Tres personas fueron transportadas en autos particulares a hospitales de la zona y dos más quedaron aquí heridos. Las investigaciones aún continúan en esta zona, en la Alguacil, que se ha provocado un caos vial terrible, es muy complicado llegar y es muy complicado salir. Las autoridades tienen cerradas varias calles, a por lo menos una milla a la redonda, después de este tiroteo que ha conmocionado a esta zona de muchísimos hispanos y que ha causado el tiroteo, el segundo tiroteo con varios muertos y heridos que se ocurre en esta zona en los últimos seis meses. El año pasado hubo por lo menos otro encuentro en donde un guardia de seguridad cayó abatido a balazos por unas presuntas personas que estaban tomadas también en otra flea market. Es la noticia excluyente del día de hoy, las autoridades no han revelado las identidades de las personas que murieron. Voy a tratar de caminar para que vean un poco hacia acá. Toda esta zona de la airline está cerrada completamente por las patrullas, está trabajando la oficina del Alguacil del condado de Harris en esta zona, están aquí los fiscales y están autoridades de otras dependencias de gobierno tratando de investigar qué fue lo que sucedió. Básicamente es la historia, hubo una confrontación entre varios hombres hispanos que estaban adentro de la tía pancha, que es una flea market en la zona de la Ireland Drive, que es una calle con muchas pulgas, mucha gente hispana que vive en Houston o en Texas ha estado aquí haciendo sus compras. Todos estos lugares tienen bailes cerrados desde temprano en la tarde y se vende música, la gente convive y hay comida y hay venta de muchas cosas, de ropa y de muchas cosas y la gente convive de manera más o menos sana en todos estos lugares, aunque también hay venta de alcohol. Lo que hubo fue esta confrontación, los hispanos sacaron pistolas, armas y empezaron a dispararse unos a otros hasta que fallecieron dos y tres fueron llevados heridos de emergencia a diversos hospitales por sus propios familiares. Las autoridades no han revelado las identidades de las personas fallecidas porque van a informar primero que nada a sus familiares, a sus seres queridos. Nosotros hablamos con una señora que se llama Guadalupe Sierra, que es una vendedora de uno de los flea markets aquí adentro. No voy a especificar qué negocio porque ella me pidió que fuéramos discretos, que no habláramos de qué negocio, pero me dijo que la situación de violencia que ocurre en estos flea markets es muy común todos los domingos debido a la gente que viene y que consume alcohol y que está con tragos y que se pone muy agresiva y muy violenta y que esto ha provocado domingo a domingo hay peleas de diversos niveles y que bueno, lo más grave que siempre ocurre es un tiroteo que deja personas muertas. De manera paradójica, tengo que decirlo, las actividades en las otras flea markets, en las otras pulgas alrededor de aquí, no cesaron. Está una pulga que se llama Sábado Domingo, está otra que se llama Sony, otra que se llama Honey Peach, creo. No cesaron, sigue habiendo música, sigue habiendo juegos, sigue habiendo comida, la gente sigue haciendo sus actividades más o menos normales en esta zona pese al tiroteo. Sin embargo, no le pueden entrar a esa zona, está esta flea market de la tía pancha. Toda la calle de la R-Line está cerrada, no se puede llegar, desde más o menos East Little York, que es hacia el sur, y hasta la Gulf Compton, que es hacia el norte. Así que si usted vive por aquí o quiere venir por aquí a Houston, en esta zona no lo haga, porque las autoridades van a estar aquí por lo menos otras cuatro o cinco horas investigando los sucesos. Las autoridades, en esta calle tengo que decir algo muy importante que puede ser muy relevante para la investigación. En esta calle hay unas, en el R-Line, los semáforos, voy a tratar de voltear la cámara, los semáforos, como ese que se encuentra aquí atrás a mis espaldas, tienen cámaras de seguridad. Los oficiales de la División de Homicidios ya están recabando, tratando de obtener de parte del control de tráfico de la ciudad, aquí en el área metropolitana de Houston, los videos de esas cámaras de seguridad en específico y de otra calle que está más abajo, para saber si pueden identificar a la camioneta en donde viajaron los agresores. Es una noticia en desarrollo, voy a volver a repetir, en la Tía Pancha, que es una flea market que está por la Ireland Drive, hubo un tiroteo hace unas horas, dos o tres horas, donde dos hispanos quedaron muertos y uno y tres más quedaron heridos. Hubo una confrontación entre estas personas adentro del baile, adentro de la flea market, y hubo un tiroteo que terminó afuera en la calle con dos muertos y tres heridos. Todos hispanos, presuntamente de acuerdo con fuentes confidenciales que han hablado con Mundo Hispánico, sin embargo, no vamos a poder revelar las identidades de estas personas hasta que sus familias no lo sepan lo que ha sucedido. Es una escena en investigación, es un tiroteo muy grave, como pueden ustedes ver, está lleno de patrullas, de la división de homicidios, los fiscales del condado de Harris, toda la comunidad está consternada por lo que acaba de suceder aquí, voy a tratar de caminar hacia acá. Sin embargo, las actividades en las pulgas de los alrededores siguen de manera normal, los niños están ahí jugando todavía y la gente haciendo sus compras, tomando, bebiendo, pasando un domingo en lo normal en lo que cabe, pese al tiroteo que dejó a dos personas muertas y tres heridas. Soy David Dorantes, reportando desde la Irland Drive, una calle al noreste de Houston, en esta noticia en desarrollo de un tiroteo con dos hispanos muertos y tres heridos. Para Mundo Hispánico, desde Houston, Texas, David Dorantes.